Muy buenas casters, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Horizon Zero Dawn y hoy vamos a hacer la prueba del caudillo para terminar y no la va a dar la boca en la zona de caza, ¿vale? Os voy a enseñar cómo hay que hacerlo porque la verdad lo he practicado y es bastante jodido, así que a ver qué nos dice. Vamos a hablar con ella. Los mejores cazadores son los que vuelven. La prueba del caudillo es un reto que lleva al límite a los cazadores más poderosos. En las arenas solo encontrarás las máquinas más grandes y peligrosas. Conoce sus puntos débiles y aprovéchate de ellos. Poder derrotarlas es una prueba digna de un caudillo. Usa la cuerda para bajar y empezaremos. Necesitamos un momento para meter a las máquinas en las arenas. Entonces descenderás. Ok, comienza la misión, ¿vale? Y lo primero, contra los incineradores, el lanzahielos. Y ya veréis por qué lo digo. Además, también tiene que estar puesto en una determinada posición, ¿veis? Está ahí, se ha quedado paradito. Yo cojo el lanzahielos y se lo disparo ahora. ¿Vale? Y además por la explosión le van a caer los troncos y le van a quitar vida. Así que ya voy aprovechando, ¿vale? Y le voy a disparar otro. Guay, me lo cargo. Perfecto. ¿Vale? Y ahora, mira, he dado tiempo hasta dispararle a este. Perfecto. Así que, uepa. Vamos ahora al método tradicional para acabar con el incinerador que es inmovilizar, congelar y destruirlo. Así que, venga. A ver, así. Vale. Primera parte. Ahora lo congelamos y lo estoy inmovilizando. Ahí está. Ahí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora, mientras que se está terminando de congelar, vamos a preparar las flechas. Ahí está. Perfecto. Le dan el punto débil, así que le he quitado mogollas de vida y me lo he cargado. Venga, vamos a por la siguiente parte, que son los recolectores congelantes. Estos son muy fáciles, la verdad. A estos es simplemente dispararles a los tanques y congelados. ¿Veis? Nada. Disparamos otra vez. Y así esto ya es ir disparando poco a poco. Creo que no le va a dar tiempo casi ni a reaccionar. ¿Veis? Ah, uno menos. Ahora queda este otro. Vale. A ver si a este le doy... ¡Ahí está! ¡Oh, bueno, qué suerte! Esto, pues, no voy a negar que esto también tiene un poco de suerte. Venga, seguimos dándole. Seguimos dándole. ¿Veis que no le da tiempo ni a reaccionar? Vale, pues vuelvo. Vale, segunda parte. Completada. Queda lo más difícil, que son los garrelados. Pero no os preocupéis, que os voy a enseñar una cosita, ¿vale? Vamos a quitar... Espérate, que me estoy haciendo la picha un lío ahora yo. Joder. A ver, aquí. Eso. Me la equipo. Ahí está. Vale, ahora tenemos que quitarle esto. El... ¿Dónde estás? Aquí arriba. Vale. Le quitamos esto. Y ahora tenemos que ir al este y equipárselas. ¿Vale? Y también voy a quitar uno de estos. Lo que no sé ahora mismo es cuál. No sé cuál quitar. Este mismo. Venga, va. Pues así se queda. Y ahora ya vamos directos a por los garrelados, ¿vale? Con las bombas. La verdad es que es el último descubrimiento que es la leche. Así que vamos a ir a por ellos. Ya veréis de qué manera me los voy a cargar súper rápido. O sea, es que esto ya lo he practicado, ¿vale? Para el vídeo. Sinceramente. O sea, he practicado esta misión. Porque tampoco quería cargar la... Tal. Y sé qué es lo que hay que hacer para cargárselo súper rápido. Ya veréis el tiempo que dan. Mira. Empezamos lanzándoles las que se pegan, ¿vale? Las... Las... Las ondas que se pegan, ¿vale? Solamente las que se pegan por ahora. Mientras él se prepara, se pone el rayito conmigo, ¿eh? Que el... Nada, te va acá. Tal vez me preocupes. No, no te preocupes. Ya verás que te va a pasar. Y una vez ya se haya encastado, empezamos con las otras. Y ahora. A bombazos. A bombazos limpios. Antes de que se dé cuenta, la palma. Ya veréis. Ya veréis. Mira. Abrito, carrerada, muerto. Ahora queda otro. Así que vamos a hacer lo mismo de siempre. Inmovilizamos. Pero a este, obviamente, no le congelamos. A este lo que vamos a hacer va a ser pegarle un montón de las que se pegan antes de que se le quite el... La parálisis. Así que... Vamos ahí. Añadiéndole. Por ahí. Venga. Ahí está. Vamos. Perfecto. Perfecto. Y así, mira. Jeje. Mientras él se va levantando, se va haciendo de todo. Como veis, se va descongelando. Y ahora yo la ataco con esto. Así. Perfecto. 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 Y... Eliminado en 2.45, chavales. 2.45. Creo que este es mi récord. La vez que lo intenté, que me salió bien, creo que llegué a los 4 minutos clavados. Hostia, chaval. Lo he hecho súper rápido. Pues nada. Vamos a hablar ahora con la del terreno de caza. A ver qué me da. Y terminamos el vídeo. Va a ser cortito esta vez. Con tu esfuerzo has vencido a un gran caudillo. Nadie que acude aquí dudará de tu valía. No cuando yo lo cuente. Es todo lo que tengo de momento. Vuelve cuando tengas más. Ok. Ya estaría todo, ¿vale? Ahora quiero ver lo que nos está por llegar al primer lugar, ¿vale? Así que nos vamos aquí. Ahí. Y veis, tenemos dos cofres. Vale. Recompensa de primer lugar. Y... Vale. Pues vamos a ir abriendo uno. Este... ¡Hostia! Tela de atuendo y bobina de arma de veterano. Hostia, eso yo lo quiero ver ahora. Esto, vale. Esto es normal. Vale, pues nos vamos a las modificaciones. A ver, espera. No, aquí no. Aquí. Aquí. Vale. Y es esto, ¿vale? 51 ígneo. Eléctrico. Congelación. ¡Joder! Pues no está nada mal para algún... Para la onda elemental, por ejemplo. Ok. Ok. No está mal. No está mal, no está mal, no está mal. Me gusta. Así que bueno, casters. Ya hemos terminado la prueba del caudillo, ¿vale? Hemos quedado ya, como podéis ver... De puta madre. Así que... Yo creo que es hora de dejar el vídeo por hoy. Casters, antes de irme quiero deciros, ¿vale? Que no voy a volver a subir más vídeos de Horizon por ahora. Hasta que llegue a los 10.000 suscriptores. Que cuando lo haga, lo que voy a hacer va a ser subir un directo. O sea, voy a subir... Voy a hacer un directo, ¿vale? Con la última parte que quería hacer. Que era lo de derrotar a todas las máquinas una por una, ¿vale? Mientras tanto voy a seguir subiendo Fortnite. Pero lo voy a subir con el ritmo que llevo siempre. Cada dos días, ¿vale? O sea, un día sí, un día no. Porque ese tiempo hasta que llegue a los 10.000, estoy preparando unas cuantas cosas, ¿vale? Sobre Kingdom Hearts. Que ya lo he dicho muchas veces en la pesta de comunidad. Y me gustaría hacer una cosa que ya la iré mostrando en caso de que consiga hacerlo, ¿vale? Así que casters, yo creo que lo voy a dejar aquí por ahora. Si os ha gustado, como siempre, el vídeo agradecería un gran like. No sé, sígueme por mis redes sociales, por Twitter o por Instagram. Paso agradeciendo día a día. Si nunca os he visto suscritos al canal, estar aquí al lado. Le pincháis, os suscribís y ya está. Es fácil y sencillo para toda la familia. Compártelo con todos, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!